Música Me llamo Almudena, soy enfermera de hace 19 años, que no me parezca, y eso, soy enfermera porque me ha gustado siempre. Pues si te digo la verdad, me ha gustado siempre y siempre he dicho de pequeña, ¿qué quieres ser cuando te preguntan la familia o los amigos? Yo enfermera, enfermera, pero no porque tenga ningún referente, porque en mi familia nadie es sanitario ni se ha dedicado a nada de esto. Mi familia es toda o bien militar o bien otras cosas. Yo he sido la primera, pero porque me ha gustado siempre, así algo que me ha llamado, jugabas a curar, jugabas con las muñecas y luego cuando más salen, te apetecía hacer cosas por los demás, pero no porque tenga algún referente. Pues mira, me gusta ser enfermera, el trato con la gente, el contacto directo con los pacientes y cuando haces un trabajo bien hecho, que no siempre se puede hacer, pues la satisfacción que la gente te dice gracias, ese gracias por estar ahí o ese gracias o el tocar esa mano, ese agradecimiento para mí vale mucho. Como paciente, la verdad es que llevo trabajando, de los 19 años que soy enfermera, he trabajado 16 en urgencias, con lo cual contacto directo con pacientes, he tenido muchos, pero así que me hayan marcado. Yo con niños casi no he trabajado y me marcó una situación mucho, que estuve en un comarcal y una madrugada vino una madre con su niño que estaba muy malito, muy malito y fue una muerte súbita y para mí fue impactante porque nunca había tratado con niños. Y ver a esa madre, que encima de la situación que ella tenía, saber tratarla, tranquilizarla y decirle que había llegado ese día y que se tenía que despedir, fue muy traumático, pero la verdad es que me fui a una situación que dije bueno, pues has estado ahí, le has dado un poco de apoyo y ya está. Me fui a mi casa destrozada. Pero bueno, yo creo que hicimos un trabajo más que de apoyo moral, un poco. Y eso me marcó siempre, la verdad es que lo recuerdo siempre. Y fue hace ya 10 años. Gracias.